Si me mata no me muero De algo dejaré una carta Dedicida a ti Pa' que sepas en qué tarde mi alma Que jamás tuviste que dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi principio En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la vieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me da a tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Solo pargo pa' lejanas tierras O por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando Solo en mi querer Si la muerte me la vieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la da a tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la describing No habrá prisionero más feliz que yo Hey, jo